Muy buenas chicos, bienvenidos a un nuevo vídeo de Pokémon Unite He conseguido entrar en el ranking de este modo de juego Combate Custodia Y en el vídeo de hoy pues os voy a explicar cómo o en qué consiste la estrategia, ¿vale? Y la mejor composición que podéis utilizar para entrar vosotros también en el ranking Y hacer la mejor puntuación posible Antes que nada os pongo en contexto, ¿vale? La composición que estáis viendo no es la mejor ni muchísimo menos Yo he entrado en el ranking básicamente sin jugar en pre-made, ¿vale? Estaba jugando con Blackbeard y con Coudillo Que ya sabéis que son colegas míos que suelen estar por los directos Entonces estábamos intentándolo pues jugando con dos personas más que fueran digamos aleatorias Y bueno pues finalmente salió esta partida y lo pudimos hacer No es la partida perfecta ni muchísimo menos, tenemos bastante suerte Pero sí que es verdad que la estrategia que os voy a explicar es la estrategia que funciona Y es con la que vosotros si jugáis en pre-made podéis llegar a entrar en ese ranking Entonces bueno, en cuanto a la composición Diría que los cinco mejores Pokémon son Urshifu, Deciduay, Dragonite También Mewtwo, por supuesto Mewtwo Si lo tenéis es buenísimo Y Zacian Si no tenéis a Mewtwo hay varias opciones Podéis usar a Inteleon Podéis usar a Absol, ¿vale? Podéis usar también Greninja Podéis usar varios Pokémon, ¿vale? Por ejemplo Glaceon también funciona bastante bien Cinderace incluso, ¿vale? Hay varias opciones Pero obviamente Mewtwo es de los más rotos ahora mismo Y es pieza clave para conseguir ese 100% de vida máxima de Team Caton Y hacerlo lo más rápido posible Bueno, vamos ya con la partidita En primer lugar os diré que en cuanto a la colocación de los Pokémon Lo suyo es que en el centro vaya Urshifu Fluido o Mewtwo, ¿vale? Son los que mejor funcionan en la línea central Y en las laterales que vayan 2 y 2, ¿vale? Os podéis distribuir un poco como queráis Realmente las primeras oleadas no son demasiado complicadas Pero bueno, lo que sí que es importante Es el momento en el que aparece Vespi Queen Que pues es bastante peligroso por si se os cuelan esos combis Pero bueno, ahí simplemente los esperamos ahí en el respawn Y los matamos según van apareciendo Ahora, como digo, saldrá Vespi Queen Creo que es en la oleada 4 cuando sale Efectivamente, matamos esa oleada 3 Aparece Vespi Queen Rápidamente lo eliminamos sin problemas Para que no invoque combis Como digo, los combis se nos pueden colar y hacernos mucho daño También mencionar en esta partida La verdad es que tenemos bastante suerte Pero bueno, estábamos jugando sin ser premade Estábamos jugando con un Espeon Que Espeon no funciona para nada en este tipo de... En este modo de juego Así que bueno Ahora cuando aparece Koopa Lo que tenéis que hacer es Mandar un Pokémon a cada línea Uno a la de arriba y otro a la de abajo Porque como habéis visto Koopa invoca Pokémon en cada una de las líneas Y es importante pararlos Afortunadamente no nos hacen mucho daño Pero lo suyo es estar ahí ya con tiempo Simplemente pues eso Como estamos jugando realmente sin premade Y no estábamos coordinados como tal Pues se nos cuelan Pero lo suyo si jugáis en premade Designad previamente Quienes se van a encargar de limpiar las dos calles Y nos tocarán al Tincatón Pero bueno, una vez ya eliminado el Jupa Seguimos con la oleada 6 La oleada 6 es súper importante Porque la oleada 7 es de las más peligrosas ¿Vale? Entonces Aquí lo que voy a hacer Es dejar a ese Azelgor vivo Y esperar a que mi equipo se coloque En el centro Justo en la base Al lado de Tincatón ¿Por qué? Porque en la oleada 7 Aparecen los Abras Y los Abras son muy peligrosos Ya que atacan directamente al Tincatón Vale, ahí mato al Azelgor Y aparecen esos Abras Tenemos que matarlos cuanto antes Porque como digo Mandan proyectiles directamente a Tincatón Y como veis Ya nos han tocado un poquito bastante El Tincatón El ranking estaba en 96.25 Si mal no recuerdo Y ya con esto estaríamos fuera del rango Sin embargo Pues ahí nos sale una bomba curativa Y pues cura al Tincatón Vale, una vez superada esa oleada 7 La oleada 8 es más o menos de relleno Aparece si mal no recuerdo Avaluk en el centro Si, simplemente tenemos que derrotarlo y pegarle Para esto Deciduay con Ursifu y con Dragonite Son las mejores opciones Y que el resto nuevamente limpien las calles laterales ¿Por qué? Porque Ursifu baja defensa Deciduay también Y Dragonite pues pegan muchísimo con ataques básicos Entonces esos tres Pokémon se guansotean a cualquier jefe Mientras tanto el Mewtwo Lo suyo es que el Mewtwo y el Zacian Cada uno limpia una calle Ahora esta oleada es también bastante molesta La 9 Porque aparecen esos Talonflame Aparecen los Venusurs Que los Venusurs Mirad donde tiran el rayo solar Y aparecen también los Eibolai ¿Vale? Los vamos limpiando Muy importante A los Venusurs Si les pegáis en la espalda Tirarán el rayo solar Se darán la vuelta y lo tirarán ¿Vale? Entonces así evitamos que se lo lancen al Tinkatón Ahí me sale otra bomba curativa Y lo vuelvo a curar Sin embargo pues estamos en un 93,7 O sea realmente estamos lejos de ese top 10.000 Pero bueno Vamos limpiando esos Voltor La oleada 10 Y la siguiente oleada peligrosa es De la 12 a la 13 ¿Vale? Ya os lo explicaré Pero esa es bastante peligrosa Ahí bueno Vamos limpiando al Zapdos Yo la verdad es que en esta partida No me dedico mucho a pegarle a los bosses Me dedico más a limpiar las líneas Porque el Ushifu pues tiene buena movilidad Y para eso funciona bastante bien Lógicamente Antes de intentar hacer esta estrategia Mejoraros los Pokémon al máximo ¿Vale? Si podéis a ese nivel 6 Para que se os haga muchísimo más fácil Sin esas mejoras No lo intentéis ¿Vale? Y nada Oleada 11 Vuelven a salir Deliverts Aquí ya no me sale bomba curativa ¿Vale? Me sale la bola de nieve Pero bueno Si mal no recuerdo A... Creo que a Ansel A Blackbeard Le salía otra bomba curativa Y vuelve y lo cura A Tinkatón Y ahí recuperamos un poquito más de vida Pero bueno Esta oleada simplemente Es ir limpiándola poco a poco Y no tiene mucho más La oleada 12 es importante ¿Vale? Saldrá un Regi al azar Puede ser el Regi Ice El Regi Rock O el Regi Steel En este caso sale Regi Ice Y lo vamos matando Lo vamos matando Y antes de que muera Ese Regi Ice Tenemos que estar preparados Un Pokémon en la línea de arriba Justo en la punta de la línea Y otro Pokémon en la línea de abajo ¿Vale? Importantísimo esto ¿Por qué? Porque salen Vespi Queen Y los Vespi Queen Hay que matarlos cuanto antes Los otros tres Pokémon Tienen que estar en la base Defendiendo los Abras Que van a salir ¿Vale? Pero esos Vespi Queen Es importantísimo Matarlos cuanto antes Ahí se me cuela un combi Y me pongo un poco nervioso No sé muy bien qué hacer Pero bueno Ahí lo suyo es que matéis Al Vespi Queen Cuanto antes Y que confiéis en los aliados Que están en la base En que los defiendan Si se os cuela algún combi ¿Vale? Y nada Ya los hemos eliminado Matamos al resto de Abras Si queda alguno vivo Ojo Muy importante Que los proyectiles de los Abras Los podéis parar vosotros ¿Vale? Para que no Para que no le hagan daño Al Tincatón Y ya una vez eliminada Esa Oleada 13 Realmente ya está Esa es la Oleada Más difícil de todas La Oleada 15 Es la de Rejijigas Aquí saco otra bomba curativa Saco tres bombas curativas Y como os he dicho antes Blackbeard saca una Con lo cual Pues bueno La verdad es que tuvimos Bastante suerte Pero bueno También tener en cuenta Que eso Que estábamos jugando Sin premade ni nada Estábamos jugando un poquito Al azar Y bueno Pues ya vamos limpiando Esos últimos bichos Quedará Rejijigas Que Rejijigas Pues cuanto antes Lo matéis mejor Si sois capaces De matarlo En la base Donde aparece No invoca A los Rejis adicionales Pero realmente Eso es Bastante complicado En premade Se puede lograr Con una buena composición Como la que os he comentado Al principio del vídeo Pero bueno Nosotros no teníamos La mejor composición Así que simplemente Le pegamos Ahí hace el área De Zapdos La verdad es que Eso nos perjudica Bastante Pero bueno Ya Lo que nos queda Sería Limpiar rápidamente Esos Rejis Que invoca Cuando le falta Creo que es un tercio De vida Un tercio de vida Más o menos Invoca esos Rejis Y ya estaría Poquito más chicos Bueno También Bueno Que ahora casi Casi El Rejijigas Nos toca el Tinkatón Y nos fastidia Entrar en el top Pero bueno Ahí ya matamos Los Rejis Ya matamos El Rejijigas Le tiro la ulti Le tengo que tirar La ulti Básicamente Para paralizarlo Un poquito Ahí y poder matarlo Pero bueno Ya está Eliminado Conseguimos Con ese 97% Entrar En el top 10.000 Ahora veréis El número En el que estamos La posición En el ranking Ahí estáis viendo Los daños Yo hago casi Bueno 850.000 Un millón y medio Hace Deciduai Prácticamente Un millón y medio El Inteleon También hace Sus 700.000 Prácticamente Y el Cinderix Casi 800.000 De daño No vamos Muy elevado La verdad Dragonite Ya os digo Mewtwo También Son de los que Más daño hacen Y Zacian también Pero bueno Se hizo lo que se pudo Con la composición Que teníamos Bastante Me parece La verdad Ahora veréis La posición En el ranking Y bueno Pues esta es Quedamos 8.234 Que no está nada mal Pues eso Teniendo en cuenta Lo que os he comentado Que no éramos Premade ni nada Si que es verdad Que tuvimos mucha suerte Nos tocaron 4 bombas curativas Pero os aseguro Que si seguís La estrategia Que os he comentado Vais a poder hacer Incluso 100% De vida máxima Y con menor tiempo Vale Nada chicos Poquito más Espero que os haya gustado El vídeo Darle like Como siempre Suscribiros al canal Es importantísimo Recordar que estoy Prácticamente A diario Retransmitiendo Pokémon Unite Y otros juegos En la plataforma Morada Que os podéis pasar Si queréis Y ya sin más chicos Me despido Nos vemos En el próximo vídeo En el próximo vídeo ¡Gracias! ¡Gracias!